Hoy vamos a preparar una deliciosa y nutritiva hamburguesa de frijoles desde Elefante, en nuestra visita a la ciudad de Morelia, así es que toma nota. En un tazón colocamos tres tazas de frijoles negros cocidos, que son ricos en proteína. Lo mejor es remojarlos por mínimo ocho horas y cambiarles el agua antes de ponerlos a cocer, de preferencia sin sal. Y ya que estén cocidos, les retiramos el caldo. Ahora los machacamos solo un poco, no demasiado, es solo para darles un poco de textura y queda una mezcla manejable, pero incluso podemos dejar unos cuantos enteros. Agregamos una cebolla mediana picada y asada. Media taza de semillas de girasol o calabaza, que además de los frijoles son otra fuente de proteína y además grasas esenciales. Yo las voy a usar enteras, pero si prefieres puedes semi-triturarlas en la licuadora. Un tercio taza de hojas de perejil o cilantro. Aquí yo tengo de perejil deshidratado, pero puedes usar cilantro o perejil fresco. Una cucharada de mostaza. Una cucharadita de pimentón en polvo, conocido como paprika. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de ajo en polvo. Y un cuarto cucharadita de pimienta negra molida. Y mezclamos todo muy bien hasta integrar todos los sabores. Ahora agregamos de un cuarto a media taza de pan molido o avena molida. Y mezclamos de nuevo. La cantidad va a depender de qué tan húmedos estén nuestros frijoles. Si sientes que la mezcla está demasiado seca, solo debes agregar un poco de agua. Lo suficiente hasta obtener una mezcla completamente manejable y firme. Y ahora nos mojamos las manos para que no se nos pegue y damos forma a las hamburguesas. Las cocinamos con una cucharadita de aceite vegetal. Y esperamos a que se doren de la parte de abajo para poderlas voltear más fácil. Y listo, ya solo la preparas al gusto con tus vegetales y aderezos favoritos. Elegimos un pan para hamburguesa que generalmente no contienen ingredientes de origen animal. Yo para esta ocasión voy a usar el pan de elefante que está delicioso. Si te gustó comparte en tus redes sociales. Y si vienes a la ciudad de Morelia no olvides visitar Elefante. donde puedes encontrar una variedad de hamburguesas, hot dogs, pizzas, mac and cheese. Y más snacks elaborados a base de plantas. También no olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos a la próxima.